Bueno, y estamos, seguimos en la comunitaria en estos 30 años de Radio Encuentro. Estamos con Cristina Cabral, ella es integrante de Radio Encuentro y también de Encuentro Televisión en Viedma, y están cumpliendo 30 años al aire, 30 años de comunicación popular. Primero, felicitaciones, y segundo, preguntarte qué significan estos 30 años con otra producción de contenido, con otras miradas, con otra pantalla, con otra radio. Sí, son 30 años de una radio que nace de un grupo de personas que estaban vinculadas con el Obispado de Viedma, con un obispo que en ese momento era Miguel Esteban Saine, con un compañero que es director aún hasta hoy de la radio, que es Néstor Buso, que venía del exilio en Brasil, y que primero empiezan con una experiencia de una revista en el Obispado, y después se vuelcan a generar un proyecto de comunicación que comienza siendo como algo del Obispado, pero que rápidamente, en los primeros tiempos, se separa del Obispado como institución, y forma la Fundación Alternativa Popular en Comunicación Social, que es hoy la que gestiona no solamente la radio, sino también el canal de televisión en TV. Esa experiencia nace en un contexto donde las radios FM comenzaban recién a tener un lugar acá en la ciudad, había muy pocas, pero esas pocas radios no tenían la información local como base, Viedma es capital de la provincia de Río Negro, entonces la información que circulaba acá era de la provincia, y nacional, no había un trabajo desde la producción local de información. La radio comienza, es la primera radio que empieza a tener un trabajo específico con la información local, y además con un móvil de exteriores, rápidamente consiguen una camioneta que tenía propaladoras, que eran unas bocinas, y que se trabajaba en los barrios con esas bocinas, se difundían actividades, una inundación en Viedma en esos años, que fue el móvil, por ejemplo, el auto, se subía a la camioneta arriba de un camión, que era el que podía pasar por las zonas inundadas, y transmitía desde ahí voces de los vecinos, y bueno, así que había un trabajo comunitario en los barrios, rápidamente también un trabajo con los sindicatos, de capacitación en comunicación a sindicatos para que hagan sus programas, y otras organizaciones, y bueno, eso fue creciendo y fue cambiando, yo hace casi 20 años que estoy en la radio, de estos 30, empecé conociendo la experiencia en sus inicios, pero después me fui a estudiar a La Plata, y bueno, cuando volví, ya me enganché directamente con la radio en el 2001, hasta ese momento estoy parte de la radio. Cristina, vos venís hablando de 20 años de participación en este proyecto comunicacional, y 30 años que está cumpliendo la radio, en un proyecto que además se está ampliando cada vez más, es impresionante eso que decide, que arrancan con estas propaladoras, contando, invitando a participar a actividades, hoy hay una radio con 30 años de experiencia, es un canal de televisión, y un arraigo territorial muy fuerte. Destaco esto porque uno de los cuestionamientos que suele hacerse la comunicación comunitaria, la comunicación popular, es que no son sostenibles. Frente a esto, la historia, y estas tres décadas, al servicio de otra perspectiva del mundo. ¿Cómo, desde qué lugares discuten ustedes este espacio construido frente a la subestimación muchas veces del sistema de medios, o incluso también a cierta discriminación cuando se trata de la pauta publicitaria? Yo creo que desde un principio es una radio que es un espacio de servicio concreto, y desde ese lugar discutamos con el Estado, es decir, desde un comienzo la radio tuvo publicidad oficial. Nunca dudamos de que es un servicio el que estamos prestando, y que el Estado tiene que dar publicidad a nuestro medio. Tenemos publicidad de la provincia, tenemos publicidad del municipio, a veces más, a veces menos, pero nos consideramos parte de los medios que generamos un servicio concreto a la comunidad. Y eso por un lado, es decir, nunca tuvimos publicidades, pero además después proyectos con los cuales hemos... Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué en el 2001, la base del ingreso a la radio estaba dada por un proyecto de los PROAME, que era un programa de Nación, que era un programa residual, que había quedado de Dualde, y que se ejecutó acá en la provincia, y dábamos talleres, sosteníamos la radio dando talleres de comunicación, que era lo que en ese momento había como para poder recibir insumos y algo de guita para poder seguir sosteniendo la radio. Y en otros momentos no había plata para nada, entonces en general la mayoría de nosotros somos docentes o trabajamos en otras actividades, a veces tenemos posibilidad de generar más ingresos, a veces menos, es decir que pasamos por estos años, la radio pasó por distintos momentos. En la crisis del 95, donde acá volteaban los micros y los prendían fuego, en la época del gobierno de Masachesi, la radio estuvo como hace tres meses, si no más, sin que los compañeros pudieran cobrar ningún tipo de ingresos, yo ahí no estaba, pero me han contado. Y sin embargo había como una red comunitaria que trataba de sostener a esos compañeros, tenemos ahora un grupo de amigos, aportantes, y después siempre discutamos las políticas públicas en todos los ámbitos donde teníamos posibilidad, en el municipio, en la provincia, en la nación, y hoy en día, bueno, en el canal de televisión también es gracias, podemos llevarlo adelante, gracias a los Pomeca, que a pesar del macrismo, y bueno, ustedes lo saben muy bien, hemos podido seguir logrando fondos ahí para poder sostener algunos de los proyectos. Se hace con muchísima voluntad, nadie puede creer que con eso, si vos le mostrás los números a un canal comercial, a una radio comercial, vos decís, ¿cómo sosténs una programación? 24 horas, tenemos la programación más participativa de toda la ciudad, ¿no? Porque tenemos programas de todas las organizaciones durante toda la tarde, más un programa informativo, dos programas informativos toda la mañana, con móvil de exteriores, con un canal de televisión, y nadie puede creer que vos lo haces con el dinero que lo haces, es muy poco. Así que sí o sí, en realidad ahí en el medio está el laburo de un montón de gente que se siente parte de ese proyecto, y que le metemos adelante porque confiamos en esto, porque creemos que es re importante, y hoy lo comprobamos con todos los saludos y el cariño que recibimos por parte de las audiencias. ¿Qué desafíos tienen por delante con este enorme piso construido? Y el tema cuando uno crece es que tenés que sostener eso que cada vez es más grande, ¿no? Entonces, es como cualquier sueño que uno tiene en la vida, es como que, bueno, llegás ahí y después sostén eso, sostener eso es un desafío, sostener lo que creciste, y además que hemos visto que creces en momentos donde no tenés nada, creces en momentos donde tenés y es como que seguís creciendo a pesar de todas las circunstancias, esto es lo que también nosotros a veces nos sorprendemos, ¿no? Así que el desafío para mí, primero es esto de poder seguir leyendo todo el tiempo que está pasando en la comunidad, ¿no? Estar como no creértela nunca, y estar como siempre leyendo cuáles son las transformaciones que están pasando a tu alrededor y cuáles son las necesidades comunicacionales de la comunidad. Y nosotros hemos hecho mucho laburo de eso también, creo que quienes no están en estos medios no saben las horas que uno le dedica a estar, a reunirte, a decir, a ver qué pasa con esta organización, cómo podemos, esto de que a veces nos quedamos en los temas que son un bajón, en las demandas sociales, y no le damos lugar a las cosas buenas que pasan en la comunidad, y nadie puede, quiere escuchar una radio donde todo el tiempo sean pálidas, porque ya sabemos que estamos mal, entonces, cómo buscar espacios de encontrarnos desde otro lugar, desde la felicidad de estar juntos, desde lo bueno que tenemos, qué sé yo, entonces, todo eso es un laburo que demanda muchísimo tiempo en los medios comunitarios, todo el tiempo estamos analizando eso, me parece que no lo tenemos que perder, un desafío es ese, y bueno, nosotros tenemos este doble desafío ahora que es sostener una radio y un canal de televisión, que es el único canal de televisión abierta de Viernes y Patagones. Así que, bueno, es un sueño enorme, no pensábamos que íbamos a estar acá, se nos viene ahora con la habilitación definitiva la disputa con los cables, a ver, como ustedes bien saben, de que nos suban al cable, y bueno, además el contexto político va cambiando tanto, jamás pensamos esta cuarentena, vos pensás que teníamos la asamblea de Farco, que fue el argentino de radios comunitarias, la teníamos en Viedma, hace unas semanas atrás, y ahí va a ser el cumpleaños de la radio, en el marco de ese encuentro. Bueno, todo se fue por la borda, sin embargo, hoy pudimos celebrar aislados, pero no, entonces, bueno, pudimos, pero bueno, desafíos creo que son muchos, y no va a depender solamente de nosotros, sino también de otras organizaciones también vean la necesidad de apoyar los medios comunitarios, también de los estados que votemos, de los gobiernos que tengamos, son muchos los desafíos, pero creo que la sostenibilidad, cuando creces tanto, la sostenibilidad en todos sus aspectos, ¿no? Esta sostenibilidad social que le decimos a nosotros, a ser importante para la comunidad en la que estás, la sostenibilidad organizativa, porque somos un grupo de personas, ¿no? Entonces tenemos que ver quiénes somos, ¿no? Los medios no se hacen con tecnología, se hacen con personas, ¿no? Básicamente, también con ciertas tecnologías, pero básicamente somos nosotras y nosotros. Y la sostenibilidad financiera, y así que bueno, son tres patas fundamentales. Bueno, Cristina, te agradezco mucho y también toda la pelea que se avecina para que se cumpla con la norma, los canales comunitarios con licencia, como NTV, como Barricada TV, como Pares TV, como Urbana, podamos estar en la grilla del cable de manera gratuita y también siguiendo cumpliendo años, ¿no? Barricada también cumplió diez años, también lo cumplió en cuarentena, así que bueno, cuando eso termine seguramente podremos reencontrarnos en el espacio físico, en la virtualidad, vamos a seguirnos encontrando siempre. Vamos a tener que hacer una grilla, una grilla de festejos, porque todas las cosas acumuladas, los festejos acumulados durante todas estas semanas de cuarentena van a ser muchos. Bueno, van a ser semanas de fiesta entonces. Ojalá. Chao. Gracias Natalia. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao.